¿Cómo era la Perla Tapatía a final de los años 70's? Orgullosamente soy tapativo desde hace 38 años, pero no siempre fue igual. Guadalajara, al igual que sus municipios aledaños, ha evolucionado prácticamente en todos los aspectos. Infraestructura, población, cultura. De igual manera, ha sufrido cambios en cuanto al clima y contaminación. Enfocándonos solo en las cuestiones positivas, es una ciudad que sigue conservando su esencia y la calidez de su gente. Veamos cómo era la Perla Tapatía a finales de los años 60's. El siguiente reportaje no pertenece Skin Photography, solo es compartido con el fin de informar y preservar material audiovisual histórico. Guadalajara, el capital del estado de Jalisco, es centro y alma de todo ese rico emporio industrial y agrícola que se llama El Bajío. Guadalajara, Guadalajara, tiene que ver la calidez. Desparrobado por el valle de Atemazac, esta bella población destaca por su modernismo, sus anchas avenidas, sus plazas y sobre todo por su maravilloso clima, con temperatura uniforme de 18 a 22 grados centígrados. Pero el atractivo de Guadalajara se debe esencialmente a que a pesar de su 1.300.000 habitantes en continua progresión, conserva un cierto encanto que solo se encuentra en provincias, acentuado en estas viejas calandrias, reviniscencia de los españolísimos simones. Fue Don Nuño de Guzmán quien conquistó esta zona. Guadalajara, río que corre entre piedras, recibió este nombre por llevarlo así la ciudad española de la cual era originario su conquistador. Él fue quien fundó Guadalajara. Primero en Nochistlán, luego en Tonala y Tlacotlán, hasta que definitivamente quedó asentada en 1542 en el valle que ahora se encuentra como capital del reino de Nueva Galicia. Bellos árboles y más de un millón de rosales justifican su sobrenombre de Ciudad de las Flores. Los tres siglos de época española se marcaron en su fisonomía de ciudad. La herencia de arquitectura barroca es grande. Está en primer lugar la catedral, monumento del siglo XVI. El teatro de Goyado, centro de todas las manifestaciones artísticas tapatías. En la plaza principal o plaza de armas, luce su garbo antañón, ingenuo y provinciano, el kiosco de la música. En torno suyo revolotean las palomas y los desocupados toman el sol apaciblemente. También se cobijan las palomas en el palacio del gobierno que data del siglo XVII. Fue recinto oficial de los gobernadores coloniales y de la audiencia y escenario de importantes hechos históricos. Don Miguel Hidalgo abolió la esclavitud en 6 de diciembre de 1810. Y Don Benito Juárez lo convirtió en palacio nacional al mismo tiempo que a Guadalajara en capital de la nación. La iglesia de la Merced en la plaza de los laureles. Y el palacio municipal de construcción reciente que sigue los trazos de la arquitectura virreinal, dando a Guadalajara un aspecto apacible de ciudad con tradición castellana. La universidad, fundada en el siglo XVI. Su plazuela con sus cafés al aire libre es el sitio de reunión de estudiantes de todas las nacionalidades. La vieja iglesia del santuario de Guadalupe. El templo de Aranzozu del siglo XVII. Y el de San Francisco de los primeros años de la etapa virreinal. Guadalajara es una ciudad cuatro veces centenaria. Guarda verdaderos tesoros en sus templos y palacios de la etapa española y conserva en el centro de la ciudad un barrio típicamente virreinal que nos traslada evocadoramente al sur de España. Sus casas son de líneas sencillas, pintadas de vistosos colores con grandes rectas. Y sus patios decorados con mosaicos de talavera, rodeados de enredaderas y flores en grandes macetones de traqueplaque, con enrejados artísticos, algunos de tipo molisco, nos sitúan en pleno corazón de Andalucía. San Pedro de Traqueplaque, pueblo típico al que el ensanche de Guadalajara ha situado a diez minutos del centro. Es un mundo de milagrería y de color, con sus artesanías típicas, entre las que destaca el prodigioso sentido artístico y habilidad de sus alfareros que trabaja en el barro con verdadero mimo y primor, prolongando antiguas artesanías prehispánicas y otras aún vivas en los alfares españoles. En 1730 se construyó este santuario, para albergar a la famosa imagen de Nuestra Señora de Zapopán, patrona, generala y reina del Estado de Jalisco. Datan de 1541 las primeras noticias que de la imagen de Nuestra Señora de Zapopán se tienen, cuando apareció con ella Fray Antonio de Segovia, en lo más áspero de una gran batalla entre conquistadores e indios. De la diminuta imagen salían celestiales luces que obligaban a los indios gentiles a seguir a dicho padre, bajando en son de paz durante día y medio 6.500 indios a rendir obediencia al virreo. A lo largo del tiempo el culto a Nuestra Señora fraguó en estas versiones iconográficas. En 1955, cuando se agostaba el lago de Chapala, que se había convertido en una zona desértica con charcos aislados, ante las oraciones de todos los tapatíos y el voto del arzobispo, al que se le encomendó su defensa, acaeció el milagro y se vieron surgir las aguas y con ellas la vida en el lago. Con una extensión de 82 kilómetros de longitud por 28 de anchura y una profundidad de 9 a 12 metros y apenas 48 kilómetros de Guadalajara, el lago de Chapala, situado en la zona de los lagos jaliscienses, posee grandes atractivos turísticos y veraniegos. Jalisco encierra una gran riqueza ganadera y agrícola. Es la tierra de los charros, del jarabe tapatío, de los mariachis, y hasta en los pueblos se observa la huella hispana, como en Ixtrahuacán de los Membrillos. De esta planta cactáfea llamada mezcal se extrae el tequila, la más mexicana de las bebidas, que tuvo su origen en el pueblecito del mismo nombre a 52 kilómetros de la capital. Más de un centenar de fuentes adornan la ciudad y lanzan sus chorros jubilosos al espacio. Los músicos populares que integran los grupos conocidos con el nombre de mariachis nos saludan con la alegría de sus melodías inconfundibles. Cierra este reportaje la belleza de las fuentes del Parque Alcalde, llamado así, en recuerdo del obispo español de grata memoria para los tapatíos.